Segundo bloque de Panorama Tucumano, estamos ya de regreso aquí en la pantalla de Canal 10 y saliendo en vivo también por la Gaceta. Los invitamos a que siga comunicándose a nuestras vías de comunicación, redes sociales, Whatsapp que también está habilitado y Facebook para dejar sus comentarios respecto a los temas que estamos compartiendo con todos ustedes. Y bueno, ha llegado el momento de las entrevistas. Ha llegado el momento de las entrevistas. Era una entrevista compartida, era una entrevista en la que queríamos conocer un poquitito más de dos candidatos que eran aparentemente los principales o los que las encuestas dicen que son principales para los próximos comicios. Queríamos que estén cerca, que estén al lado el vicegobernador Jaldo y queríamos que esté también José Cano. Nos parecía que no era importante un debate, nos parecía que era importante que no se peleen más, que no discutan más, que no tengan más crítica o cosas duras entre uno y el otro, sino que pudiéramos saber qué piensa Cano y qué piensa Jaldo. Jaldo, no vino Cano. Y estamos con Jaldo. ¿Cómo está, vicegobernador? Buenas noches. ¿Cómo le da? ¿Qué tal, Federico? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carolina? Muchas gracias por invitarnos. Gracias a usted. Bueno, ¿por qué no me di cuenta como punto de partida el 9 de julio para usted? Bueno, la verdad que para nosotros los tucumanos el 9 de julio es algo muy importante y para los argentinos. Nosotros tenemos una ley nacional donde el 9 de julio es la capital de la República Argentina y todos los tucumanos seguramente con mucha expectativa esperamos esa fecha. Y la verdad que nosotros el año pasado, en el 9 de julio del Bicentenario, todos los tucumanos, sin excepción, sin bandería política, la verdad que hemos vivido una hermosa fiesta patria, una hermosa fiesta que la hemos denominado la fiesta de la familia, porque toda la familia salió a la calle y lo único que nos identificaba era la celeste y blanca, la bandera argentina. Y bueno, nos acompañó el presidente, nos acompañaron autoridades nacionales y este año prácticamente como organización estamos haciendo lo mismo. Cuénteme, ¿qué es para usted el 9 de julio? Con la única diferencia, y es una fecha patria muy importante. ¿Qué siente usted el 9 de julio? Y la verdad que como tucumano me siento orgulloso que se haya declarado la independencia en la provincia de Tucumán, orgulloso. Y de la misma manera esperábamos que nuestro presidente, este año, como lo hizo el año pasado, este presidente que no es del signo político nuestro, que venga a Tucumán, que acompaña a los tucumanos, que repitamos esa hermosa... Ustedes lo están peleando, ¿no? Ustedes lo están peleando al presidente. Nosotros no lo estamos peleando al presidente, nosotros estamos peleando a las medidas económicas que dicta el presidente. Las medidas económicas que hacen tanto daño y afectan tanto a la gente, que afectan y van empobreciendo a gran parte de los argentinos. No es en vano que la pobreza aumenta, que aumenta la desocupación, que baja el consumo. No es en vano que todas las medidas económicas que viene teniendo el gobierno nacional, lamentablemente están repercutiendo en contra de la gente. Y nosotros al presidente lo respetamos desde el punto de vista institucional. Tucumán, a pesar que el presidente ganó por un punto y medio, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo fuimos los primeros en reconocer el triunfo del presidente Macri. Mientras que en Tucumán hemos ganado por 120.000 votos, hemos ganado por 12 puntos y nuestros adversarios todavía no nos reconocen el triunfo. Osvaldo, ¿soñaba o imaginaba que iba a ser candidato este año? Sí, la verdad que... No, sí, sí, no. Si me permitís, yo también quiero darte mi opinión en respecto a la introducción. La verdad que yo hoy tenía mucha expectativa con esta entrevista. Yo lamento que esta silla esté vacía, porque realmente creo que la difícil situación que viven los tucumanos, Federico, Carolina, se merece que los candidatos o los precandidatos, porque somos precandidatos, tratemos de explicarle la situación que está Tucumán, en la situación, por lo menos desde el punto de vista nuestro, y tratemos también de explicarle cuáles son las propuestas que tenemos nosotros para los problemas cotidianos que tiene la gente. Y yo creo que el candidato de Cambiemos tendría que haber sido el más interesado en estar hoy acá. ¿Por qué? Porque él está llevando adelante uno de los programas más cuestionados a nivel nacional. Y a través de los medios, como bien vos lo decía, por ahí veníamos discutiendo. ¿Qué mejor de estar acá a la par, cara a cara, y que él pueda plantear qué es su programa y nosotros podamos también decir cuáles son las diferencias? Osvaldo, una de las críticas que yo veo en el gobierno nacional es que le dan un gran protagonismo a Cristina porque hablan constantemente de Cristina. No hablemos de Cano, Cano no está, Cano no vino, Cano dio la espalda. Me parece importante que me cuentes qué piensas. Si me permitís, Federico, yo también tenía expectativas. Nos habían invitado a los dos. Por supuesto. Y yo considero que la ausencia de él es una falta de respeto. Una falta de respeto al programa, al Canal 10, a la Gaceta y fundamentalmente al pueblo tucumano. Él tendría que haber venido a dar la cara porque es un funcionario nacional. Aparte se comprometió, esto es lo que ustedes me dijeron, se comprometió a venir. Y a última hora, parecería que se bajó. Pero yo lo que creo que los funcionarios, porque él es funcionario, funcionario nacional, con responsabilidad tendría que haber dado la cara. Eso que él maneja los Twitter a 1200 kilómetros de diferencia, los tendría que haber venido a decir aquí. De tal manera que cara a cara podamos discutir y nosotros le podamos mostrar la falencia del plan. Osvaldo, le hablemos a la ciudadanía de usted. ¿Quién decidió que usted sea candidato? La verdad que yo pertenezco a un movimiento que dice que primero está la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres. Nosotros entendemos que la patria, la patria chica que es Tucumán, está viviendo un momento difícil y lo mismo que la Argentina. Hoy hay muchos argentinos y tucumanos que sufren. Estamos en un 33% de pobreza. Hoy hay 6 millones de argentinos que no comen, que se alimentan mal. Y hoy hay más del 48% de los niños, de los chicos nuestros, de los argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. Quienes tenemos responsabilidad institucional y quien gracias a la bendita democracia militamos los partidos políticos, este es el momento de poner todo lo que esté a nuestro alcance. Por eso, con nuestro espacio hemos decidido, considerando que esta es una elección muy importante. ¿Por qué es importante? Desde el año 83 que volvió la democracia, esta elección de término medio Federico Carolina es la más importante. Porque acá o se le pone un freno a este modelo de Macri, que lleva a donde no está llevando al país, que duplicó el déficit fiscal, duplicó el endeudamiento. Hoy, hoy, los medios nacionales, como el país de España, los medios nacionales como la BBC, están diciendo, están diciendo que Argentina se ha convertido en el país de la timba financiera, con las famosas LEVAC al 26%. Bueno, Osvaldo Jaldo y mi lista que hoy nos acompaña, vamos al Congreso a votar todas esas medidas. Osvaldo, estamos haciendo campaña. Yo le pregunto... Bueno, si vos me decís... ¿Pero quién ha elegido? Le preguntaba yo. En un principio, mi movimiento, el partido judicialista... ¿No fue el Peróvich? ¿No fue el Peróvich? De ninguna manera. Nosotros tenemos un espacio político donde tomamos las decisiones de común acuerdo. Primero, hemos tomado la decisión, en lo político, de formar un gran frente. Ese frente justicialista por Tucumán, que va el peronismo oficialista, el peronismo ortodoxo, que va el peronismo que tiene y que comulga con Cristina, va el peronismo que está con masa y, además, fuimos más allá. Armamos un espacio, armamos un espacio con hombres y mujeres de otra ideología, de otros partidos políticos y lo que nos une son las políticas contra el gobierno nacional que tanto daño le vienen haciendo a los argentinos. ¿Vos comulirás con... un segundo. Sí. ¿Vos comulirás con Cristina? Cristina fue la presidenta de los argentinos elegida por el 54% de los votos. Y como lo hemos respetado a Macri, que ganó por el 1,5%, la respetamos a Cristina. Y Cristina hoy es candidata en Buenos Aires. Y Cristina hoy se presentó a disputar una senaduría en Buenos Aires. Quienes de alguna manera tienen que opinar por Cristina o votar o no por Cristina son los porteños, son los que viven en Buenos Aires. Pero ustedes han trabajado en un gobierno al par del gobierno de Cristina. Por supuesto. Y hoy Cristina, de alguna manera, y desde un sector, está señalada como un sinónimo de corrupción. Todos los gobiernos, Federico, todos los gobiernos han tenido cosas positivas y cosas no tan positivas. Yo lo que creo es que hay que considerar ambas cosas. Como se han hecho cosas bien, se han hecho cosas que no han estado tan bien. Y los responsables de las cosas que no se hicieron bien tienen que estar donde deben estar, presos. Y en este gobierno, que lleva un año y ocho meses apenas, hay más de 35, 40 imputados. No hay gobierno en la historia que en un año y ocho meses tenga 40 funcionarios imputados por presunta corrupción. Este es el gobierno de Macri. Por eso los gobiernos... Se habla mucho de esta cuestión del desafuero. Hoy justamente un fiscal pedía y vinculada a esta noticia que se dio a conocer a nivel nacional, el procesamiento de Julio De Vido. ¿Qué opina con respecto a eso, a esto de que se habla del desafuero, que de alguna manera es importante para la ciudadanía, sobre todo porque va a marcar justicia con respecto a los actos de corrupción del gobierno? Sí, la verdad que la pregunta que me hace Caro, también veía que el candidato de Cambiemos hoy lo estaba haciendo a través del diario, de la Gaceta, con la diferencia que acá lo hacemos cara a cara, él siempre a 1.200 kilómetros en Buenos Aires. La verdad que no conozco, no conozco el expediente, no conozco la causa judicial, no conozco si lo que se plantea es verdaderamente judicial o político, por lo tanto no puedo opinar sobre lo que no conozco. Ahora, funcionarios que hayan cometido ilícito y que sean imputados, que sean procesados y que la justicia los condenen, no solo tienen que tener desafuero, tienen que estar presos. Es lo que corresponde y es mi opinión. Hablemos ahora de justamente cómo se sienten ustedes con respecto a esta dualidad que hay entre las dos fuerzas políticas, cómo se ven de cara a las elecciones como fuerza política en nuestra provincia. Hablando de una provincia que tiene una tradición de gobiernos peronistas, ¿cómo cree que puede, cómo lo ve a futuro a esta situación? A ver, a nosotros primero, con el gobernador Juan Manzur, nos está tocando gobernar, digamos, en un escenario muy especial. Desde hace muchos años, la provincia de Tucumán viene siendo gobernada por el peronismo y hoy tenemos un gobierno nacional de un signo adverso a nosotros. No digo contrario ni enemigo, digo adverso. No es igual a nosotros. Entonces nosotros nos hemos tenido que amoldar a esa situación con el gobernador Juan Manzur. Y a ustedes les contan que en el primer año, nuestro gobernador hizo muchos esfuerzos para trabajar a la par del presidente. Nuestro gobernador y los gobernadores de todo el país le posibilitaron esa foto, no sé si recuerdan, cuando el presidente, no sé si en Casa Rosada o en Olivos, todos los gobernadores del país le posibilitaron esa gran foto al presidente. ¿Para qué? Para que primero mostremos unidad hacia adentro, gobernabilidad hacia adentro y luego hacia el exterior, que también nos miran desde afuera, también el presidente pueda salir fuerte desde sus primeros días de gestión. Pero la verdad que nos hemos generado mucho. Le hemos votado leyes al presidente Macri con nuestros senadores y nuestros diputados y que hemos tenido a cambio de Tucumán. ¿Cuál ha sido la reciprocidad? Afise financiera, no nos giran para obra, no nos giran para la parte de la cien social. ¿Hay un pedido de reforma política también del gobierno nacional como que no tiene respuesta de parte del gobierno provincial? Sí, yo diría que el gobierno nacional primero que empiece por casa la reforma política. El gobierno nacional nos pide reforma política cuando ellos no la están haciendo a la reforma política. Primero nos hablan de voto electrónico. Yo pregunto, ¿la nación tiene el voto electrónico? No lo tiene. Es más, tenían hasta compradas las máquinas y creo de Corea, si no me equivoco, pero ya tenían compradas las máquinas. Entonces, no nos pueden pedir una reforma política que ellos no están dando el ejemplo para hacerla. Pero sí le quiero decir, Federico y Carolina... Pero no depende de ellos, depende de nosotros, porque no es para ellos la reforma política. Pero vos me decís, Federico, que ellos nos piden. Bueno, ahora te digo, nosotros hemos tomado la decisión después de octubre de hacer una reforma política a fondo y te está diciendo quién preside el Poder Legislativo. Si bien hoy estoy en licencia, pero yo presido el Poder Legislativo. Y no lo hacemos estos 90 días porque estamos en un proceso electoral. Cualquier tema que pongamos en debate seguramente se va a politizar. Y estas elecciones las maneja la justicia federal electoral. La maneja la Gendarmería, la Policía Federal. Es decir, por ahí que yo escucho a los otros candidatos que piden las transparencias, ya empiezan a hablar de transparencia. Hoy la transparencia está en manos del Gobierno Nacional. La transparencia del acto eleccionario está en manos de la Justicia Electoral Federal. Ahora, nosotros vamos a ir a fondo con la reforma política en la provincia de Tucumán. Le tomamos la palabra. Osvaldo, usted es que está manejando hoy la legislatura. Estoy de licencia, perdón. Está de licencia, está de licencia, pero yo creo que la debe seguir manejando. Desde hace 30 años, casi del mismo tiempo en que no se destruyen armas en Tucumán, la legislatura de Tucumán tiene un sistema de remuneración a los legisladores que a mí me da vergüenza. Bueno, primer punto. Esto de la destrucción de armas que creo que el señor Montero estaba diciendo, que en Tucumán no se destruyen armas porque hay una ley nacional que obliga, pero no hay una ley provincial que se adhiera. Yo vengo a decirte hoy que a partir de mañana voy a hablar con el presidente de la legislatura para que si hay que adherirse a la ley para que tenga una destrucción total de la sala. Hay un proyecto de ley en la legislatura, ¿no? Bueno, lo vamos a ver. Hoy vengo a decirle que nos comprometemos a avanzar. No sé, como decimos en esto, qué callitos pisaremos, a quién tocaremos. La legislatura de Tucumán se va a poner a trabajar, si es como dice el señor Montero, para adherirse a la ley nacional para que las armas que se secuestren en la provincia de Tucumán también se destruyan un 100%. En cuanto a las remuneraciones de los legisladores, es la remuneración que los legisladores vienen percibiendo por ley y por constitución. Si nosotros hemos tomado decisiones que no tienen que ver con la remuneración, como son, que creo que es donde vos apuntás, Federico, que son los gastos sociales. No, yo quiero que le blanqueen las remuneraciones. Está blanqueada totalmente. Que se las aumenten en todo caso. Están blanqueadas. Me sorprende que la remuneración de los legisladores sea tan baja. Bueno, hoy está bajo el sueldo de los maestros, hoy está bajo el sueldo del... No, no, no ironicemos, no ironicemos, Osvaldo. Es mi punto de vista. ¿Qué te quiero significar? Osvaldo, un legislador como un ciudadano que cumple todas las tareas que tienen los legisladores debería tener una remuneración mucho más alta que la que tiene un legislador. Y hay vericuetos que no tienen que ver solamente con la administración de Jaldo, sino con la de Mansur, con la de Raúl Topa, con... Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Pero desde hace mucho tiempo que se llamen gastos reservados, se llamen gastos de bloques, se llamen gastos sociales, lo que sea, afean, molestan. Pero eso no existe ya, Federico. Esta legislatura, la cual tengo el honor de presidir, de por vida sacaron los gastos sociales. Le hemos bajado los ingresos a los legisladores. Hemos sacado los gastos sociales y hemos puesto... Yo le estoy pidiendo que se lo aumente, que usted se lo ha bajado a los salarios. Es que no eran salarios. Está bien, no eran salarios. No eran salarios. No, no. Es que no tenemos que confundir los conceptos. Ni presupuestariamente, ni legalmente, eran salarios. Por lo tanto, esta legislatura tomó la decisión que ninguna antes, que ninguna antes se animó a tomarla. Nosotros hemos derogado totalmente los gastos sociales y los legisladores se siguen dando vueltas, como los sueldos, como se daban vueltas antes. ¿Y por qué se llega a esta decisión de derogar los gastos sociales? Ha habido mucho cuestionamiento con respecto a esto y al uso que se hacía en la legislatura. Nosotros somos políticos, pero estamos todos los días en la calle. Nosotros sabemos que sectores de la comunidad ya cuestionaban este tipo de conceptos. Y nosotros sabíamos que esto había cumplido su ciclo, una etapa. Por eso hemos tomado la decisión. Y no solo la tomó Osvaldo Jaldo, guarda. La hemos tomado los legisladores de todos los espacios políticos. No me puedo anotar yo únicamente en esa derogación. Los legisladores de todos los espacios políticos que componen la legislatura han tomado la decisión. ¿No me está mintiendo, Osvaldo? De ninguna manera. ¿Me puede contar por qué para usted Alperovich es el mejor gobernador de la historia? ¿Hacía jurado usted? Se le grabó la frase, Federico, ¿no? ¿Cómo? Se viene grabada la frase. Yo, a ver, en el momento que me tocó, en aquel momento, jurar como diputado, no hay duda que Tucumán ha venido sufriendo una transformación importante para bien de los tucumanos. Tucumán ha batido récord. Tucumán hizo más de 25.000 casas en 10 años. Hemos venido haciendo casi 2.500 casas por año. Este gobierno, este gobierno, no hizo una casa nueva, una casa nueva en un año y ocho meses. El gobierno anterior que conducía Alperovich vino haciendo casi 350 escuelas por año. Hemos venido haciendo, perdón, 350 escuelas en 10 años. Hemos venido haciendo casi 30, 35 escuelas por año. Y así podemos hablar de los mejoramientos habitacionales. Y así podemos hablar de muchas cosas. O sea que en aquel momento, Tucumán, le preguntemos a la gente de Loma de Tafí, ese mega emprendimiento de más de 5.000 viviendas, una ciudad nueva. Bueno, esas son parte de las 25.000 viviendas. ¿Cómo no vamos a reconocer el trabajo del gobernador de turno y en aquella oportunidad? Se lo ha visto muy activo a José Alperovich, inclusive en redes sociales. Es un senador de la provincia. Es un militante. Es un político. José Alperovich trabaja como ha trabajado siempre. Dejó de ser gobernador y hoy es un senador. Un senador nacional que representa a la provincia de Tucumán. Y sigue teniendo obligaciones con la gente. Sigue teniendo obligaciones de gestión. A ver. ¿Hoy por hoy usted cree que la gente quisiera que Alperovich vuelva de alguna manera a vincularse? Eso es prematuro. Eso falta mucho. Nosotros tenemos que pasar... ¿Pero ustedes están pensando de alguna manera en esto? No sé quiénes estarán pensando en eso. Falta mucho para el 19. Nosotros estamos pensando que la gente tiene que empezar a vivir mejor. Nosotros tenemos que empezar... Estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados por la situación socioeconómica que hoy tiene la Argentina. Hoy la Argentina tiene un endeudamiento que no sé cómo vamos a salir. Hoy la Argentina llegó a emitir un billón. Así es decir. Un billón de LEVAC. Que tiene vencimiento el 80% este año. Los economistas lo llaman que es una bomba con una mecha corta. Que va a reventar. Que puede llegar a reventar antes de fin de año. ¿Y saben ustedes cuántos intereses estamos pagando por esas LEVAC? 260.000 millones de pesos. Eso es equivalente a 160.000 viviendas. Es equivalente a 250 hospitales. Es equivalente a 300 escuelas. Esos intereses de LEVAC, que generalmente son capitales golondrinas, se van al exterior. Se fugan. Son los buitres que con la gestión de Macri volvieron al país. ¿Quién va a invertir en el país si los LEVAC dan una tasa de interés de un 25%? También ha habido un mensaje de corrupción complicado en el país. Seguramente. Seguramente. Yo creo que es lo que hay que desterrar definitivamente. Y es importante que los diferentes poderes del Estado empiecen a funcionar y funcionen como corresponde. No solo a los que han estado, sino a los que estamos hoy también. ¿Qué tiene José López? Fue un funcionario nacional. Y José López fue un funcionario nacional y está donde debe estar. Preso. Está donde debe estar. Preso. Aquellos funcionarios que han cometido ilícitos. No que son denunciados. Porque muchas veces por política se denuncian muchas cosas. Sino que la justicia lo impute. Ya tenemos ejemplos de Tucumano y de candidato imputado. Sino que además lo procese. Y sino que además también lo juzgue y lo ponga donde debe estar preso. ¿Por qué? ¿De qué nos tenemos que asustar? Ahora, aquellos funcionarios que también son denunciados políticamente, le demos la posibilidad que la justicia defina. No prejuzguemos, como generalmente se hace en muchos sectores de la política, que en definitiva son denuncias que terminan. Hace cuatro años, creo, fuiste candidato testimonial. No me acuerdo. ¿Cuatro años? Bueno, fuiste electo legislador, después diputado y después hubo unos cargos que no se cumplieron. O que la gente eligió, te eligió para que lo cumplieras y no lo hiciste porque era candidato testimonial. ¿Qué va a pasar ahora si sos electo y entiendo que...? Yo, Federico, yo hice público esto. No soy candidato testimonial, yo voy a asumir el 10 de diciembre. No solo que yo voy a asumir el 10 de diciembre, sino yo voy a renunciar a mi cargo. Porque entiendo que es lo que corresponde. Y este cargo que tengo de vicegobernador me lo dio la gente. A nosotros también. Y si a mí la gente me vuelve, o sea, si cambio a diputado nacional es porque la gente me vuelve a elegir. No es porque me ponen a dedo o porque alguien toma decisión. Es decir que la voluntad de la gente te va llevando y te va colocando. También de todos los otros sectores se toman decisiones. Uno pertenece a un espacio político, uno pertenece a un movimiento. Y las decisiones las vamos, entre hombres y mujeres, se las van tomando todas juntas. ¿Qué es lo importante? La voluntad popular. Que la gente te elija. Que la gente te ponga en el lugar que ella entiende que vos debes estar. El lunes después de las elecciones, no de las PASO, sino de octubre, ¿qué va a significar ganar? Sacar dos diputados por cada uno, sacar cuatro diputados, sacar tres y uno por el otro lado. Sacar diputados, la misma cantidad de diputados, y no ganar y perder. ¿Qué es ganar para ustedes? Nosotros, Federico, Caro, nosotros no estamos haciendo ese tipo de especulaciones. Nosotros estamos trabajando, todos nuestros frentes justicialistas, estamos trabajando para hacer la mejor elección. Estamos trabajando para llevar la mayor cantidad de diputados al Congreso. Y nosotros sabemos a qué vamos. Nosotros vamos a defender los tucumanos, no como los otros candidatos. Porque hoy, hoy, el candidato de Cambiemos no está porque Macri no lo dejó venir. No lo dejó venir. Entonces nosotros no dependemos del gobierno nacional. Los diputados nuestros, que pueden ser tres, guarda que no se duerman porque puede ser cuatro, nuestros diputados van a defender a Tucumán. Nuestros diputados, como yo le decía recién, vamos a oponernos a todas aquellas leyes que siguen endeudando, que siguen aumentando la pobreza, que siguen bajando el consumo, que siguen aumentando la inflación. Nosotros no somos candidatos del gobierno nacional. Nosotros somos candidatos de los tucumanos y vamos a defender al pueblo tucumanos. Contador, usted, bueno, hablaba de tres, cuatro, se sienten muy seguros aparentemente. ¿A dónde está esa fuerza puesta en cantidad de votos? Yo, claro, siempre soy optimista. Y sí te puedo decir modestamente y humildemente, del 83 a la fecha, yo no he perdido una elección, humildemente. Esto no quiere decir... Y lo que yo lo hago, lo hago con mucha responsabilidad. Y yo no voy solo en la lista. Llevo hombres y mujeres, llevo hombres y mujeres de mucho trabajo, de mucho trabajo político y territorial. Va Pablo Yedlin, que ha hecho una excelente elección en el municipio de Capital. Sí, sí la conocemos. Pero que la conozca la gente. Va Gladys Medina y va Sandra Mendoza. Desde el oeste y desde el este. Y hoy estamos los cuatro acá. Hoy los cuatro hemos venido a cumplir con el programa, con la Gaceta, con Canal 10. Los cuatro candidatos. Nos quedamos sin tiempo, pero hay una pregunta que me interesaría saber su opinión. Tu opinión. Hace casi dos meses, un mes y medio, un chico del gimnasium, Matías Albornoz Pichinetti, que pegaron un puntazo y murió. Un día más. Fue un acto de violencia. Un acto de violencia que no se espera de nuestra sociedad o que en determinados sectores de la sociedad no se esperan. ¿Qué pensás de eso? Que es muy grave. Es muy grave. Nosotros, la verdad, que no solo lo lamentamos, lo solidarizamos, sino que creo que es una responsabilidad de todos. No solo de todos. Nadie puede mirar para otro lado lo que le pasó a ese joven y nadie puede mirar para otro lado lo que le está pasando a la juventud hoy. Por eso yo lo que creo es que quizá unos tengamos más responsabilidad que otros. Los que tenemos cargos públicos, tenemos la mayor responsabilidad. Pero en esto tenemos que vernos acompañados por el papá, por la mamá, por las autoridades de las diferentes instituciones. Nosotros hoy tenemos que cuidar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes son el presente y el futuro. Y la verdad que lamentablemente los momentos que están viviendo los jóvenes, capaz que, Federico, no son los momentos que nos tocó vivir a nosotros en aquel momento. Hoy hay vicios, hay adicciones. Hoy la calle está mucho más compleja para nuestros hijos. ¿Y el político más lejos de todo eso? Yo diría algunos políticos. Habría que ver. Habría que ver. Esto no es cuestión tampoco de personalizar. Nosotros estamos muy preocupados y ocupados por lo que le está pasando a nuestra juventud. Y nosotros estamos trabajando mucho. Y nosotros venimos apostando a los jóvenes, Federico. Por supuesto que por ahí lo que hacemos es importante, pero no es suficiente. Pero este es el gran desafío. Vemos que hoy las estadísticas que se dieron a nivel nacional, vemos que Tucumán mejoraron los indicadores. Pero la verdad que eso para la gente no significa nada. Hoy la sensación de la gente, hasta que haya, siempre que haya un delito, no hay duda que tenemos que seguir profundizando las medidas. Pero ¿qué es lo importante de esto, Federico? Que hay que darle la cara al pueblo. Que hay que decirle la verdad. Que no hay que borrarse. No hay que faltar. Y hay que darle la cara al pueblo y decirle lo que uno siente y lo que uno piensa. Yo hoy me voy muy contento, pero venía con mucha expectativa. Quería decirle al responsable del plan Belgrano la falencia y decirle lo que ustedes le han dicho acá. Que en un año y ocho meses ejecutó el 5%. Y él no lo dimintió. Ustedes lo dijeron acá. Y la verdad que estaba así a la silla. Osvaldo, no va a hacer nada. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Y tuvimos a Osvaldo Jaldo y no lo tuvimos al Ministro Cano.